Tu nombre es grande Tu nombre es grande y lo proclamaré Tu nombre es grande y digno de alabar Tu nombre es grande y todopoderoso Tu nombre es grande y lo proclamaré Tu nombre es grande y digno de alabar Oh Jesucristo No hay pena en hablarlo Vamos a proclamarlo Cristo, no hay nombre comparable a Jesucristo Cristo, Cristo Tu nombre es grande y todopoderoso Tu nombre es grande y lo proclamaré Tu nombre es grande y digno de alabar Oh Jesucristo, no hay pena en hablarlo Tu nombre es grande y lo proclamaré Tu nombre es grande y digno de alabar Oh Jesucristo, no hay pena en hablarlo Oh Jesucristo, no hay pena en hablarlo Oh Jesucristo, vamos a proclamarlo A ver este grito de alabar Voy a servirle y adorarle y al mundo le diré Tu nombre es grande y lo proclamaré Tu nombre es grande y digno de alabar Impresionante y poderoso Tu nombre es grande y digno de alabar Tu nombre es grande y digno de alabar Impresionante y poderoso Tu nombre es grande y digno de alabar Cuando cruzara así Vamos a lavar Señor en esta hora Al nombre que es por sobre todo nombre A Jesucristo Jesucristo, no hay pena en hablarlo Cristo, vamos a proclamarlo Cristo, no hay nombre con palabras Cristo, 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 Cristo Cristo